Cordial saludo, mi nombre es Cristal Daniel Contreras Tobar, estoy estudiando en el programa de música de la UNAD y también estoy estudiando tecnólogo en producción multimedia del SENA, estoy viviendo en la ciudad de Villavicencio y voy a interpretar en el violín, si para el tema de los violines primero, la canción Fanfare and Fireworks 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 Gracias.